¡Baila a la gente! ¡A la pista! ¡A la pista! ¡Quiero ver a los caballeros! ¡Los que no son mandarinas, vamos a bailar! Si son mandarinas, ¿quién se nos va a ir? ¡Y suena, suena, suena los reyes de nosotros! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Que arriba la música de mi Ecuador! ¡Eso! ¡Vamos, vamos bailando! Saludos para el DJ Crazy, que está ahí a la pista, mira. ¡Eso es mandarina! ¡Gracias! Quiero enseñarme el padre y con tesoro, seré la dueña de mi corazón. ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Hasta el último! ¡Veamos! Con tu comprensión es amorosamente, que mi cariño sea cuando te vi. Me curaré con Dios sinceramente, que no padea a nadie más que ti. Lo que te digo me sale del alma, y tus promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que no se espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que no se espera la felicidad. ¡Eso! ¿Y dónde está la gente ecuatoriana esa tarde? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vamos a la vueltecita, a ver! ¡Lléname la vueltecita, eso! ¡Ahora la mujer tiene la vuelta! ¡La mujer dice, ve, ve cómo está ahí! ¡Concierto está, mira! ¡Y se viene con más sabores! ¡Los reyes de nuestro! ¡Y suena, 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 suena! ¡Ecuador, Ecuador, Ecuador, presente! ¡Gracias, Ecuador! ¡Gracias, Latinoamérica! ¡Gracias, Perú! ¡Guatemala! ¡Bolivia, Colombia, todo el mundo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En un viejo caballero Si me vivió ni de ti Me robó todo el corazón Y solo te gira a mí Me juro más culo mal Olvidarás tu ganas Y pierdes solo a mí Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya se quita yo Para que no hace llorar Para que no hace llorar Si tu amante no soy yo Qué linda, bella y dulce Es la vida el que amas Qué linda, bella y dulce Es la vida el que amas Por eso te quiero salvar Ingrata negra de mi alma Por eso te quiero salvar Ingrata negra de mi alma Los reyes del otro Muchas gracias Y nos despedimos con esa Última, carajo Vamos, bailamos Vamos, ya, no Un salón Un salón Soy un salón provinciano Me levanto un texano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre, mi madre Espíritu, que a mí me la hace Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay Progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Sobre todo el dinero Pero y hay más atrás Con la yuda de Dios Sé que triunfaré Y junto a ti, mi amor Feliz seré Feliz seré Oh A ver lo que está Lo de cuantoneado Lo de cuantoneado Lo de cuantoneado Lo de cuantoneado Solo